¡Gracias por ver el video! ¿Qué comentarte algo? Pues habla. ¿En persona? No creo que no. Es importante. ¡Mierda! En las cascadas del norte hay un cementerio, el Old Pioneer. Sí, vale, sé cuál te dices. Ve allí, por favor. Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Ya habéis oído a O'Brien por radio. Efectivamente, señores, hemos recibido una estrella llamada de O'Brien. Ya sabéis que hemos terminado Days Gone, lo que es la historia principal, pero quedaban algunos pequeños flecos por hacer. Y bueno, pues finalmente se nos ha activado, digamos, la última de las historias de Buscando a Nero, para tener esa 100%, y donde podemos ver el final secreto o alternativo que tiene Days Gone, ¿vale? Pero no solo eso, también he recibido una llamada, sí, ¿os acordáis? De Lisa, porque muchos os preguntaréis, ¿qué fue de esta chica? Bueno, pues ya tenemos también activada, digamos, su misión, su historia adicional, para completar el grupo de misiones de Astas a Salvo. Y por otro lado, ya sabéis que estamos grabando un par de capítulos extras a lo que es la historia principal, acabando con las hordas que quedan en el mapa. Actualmente nos quedan 5 hordas, ¿vale? Para tener todas las hordas derribadas. Voy a enseñaroslo en el mapa, que lo vais a ver mejor. Bueno, pues tenemos una aquí, y estas cuatro, ¿vale? Nosotros estamos ahora mismo aquí, donde aparece el icono, ¿vale? Ya nos incluso nos marca la misión, ¿vale? Para ir hasta el cementerio. Este cementerio es un cementerio que vimos al principio de la serie, donde echamos cuentas con un matoncillo que había, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues ahí nos ha citado Brian para ver el final secreto. Y tenemos que pasar de camino a ver qué ha pasado con Lisa, porque muchos os preguntaréis, ¿qué fue de Lisa? ¿Vale? Así que nos quedan 5 hordas y esas dos misiones. Vamos a hacer hoy las misiones. No sé si serán muy largas, muy cortas, no tengo ni idea, porque no las he hecho anteriormente, las voy a hacer ahora, aquí, en este capítulo extra. Así que vamos a conducir un poco, si os parece. Por cierto, vale, ¿cómo vamos? Voy a echarme... eso es. Venga, sube. Vamos, de las misiones tenemos ahora mismo seleccionada la de... esta de aquí. Vale. Bueno, vamos a conducir un poco. Por aquí, por aquí, por aquí. Qué misteriosa llamada nos ha hecho Brian, ¿verdad? Por cierto, como sabéis, tengo actualizado el juego a la última versión. No sé si es la 1-0-9 actualmente. Sigue habiendo pequeños tirones, ¿vale? Sí es verdad que ha mejorado algo el framerate del juego, pero... Pero todavía tiene pequeños tirones, algo molestos, ¿eh? Adiós, chillona. Objetivo final, encuentra la horda. Estamos pasando cerca donde hay una horda, ¿no? Sí. De momento la vamos a dejar para luego, ¿vale? Tenemos interés en saber qué fue de Lisa y de O'Brien. Sobre todo de O'Brien, ¿eh? A ver qué es lo que tienen que comentarnos. A ver, a ver... Por aquí. Hombre, si veo de camino a una de las misiones una horda directamente, que me la encuentro, pues probamos a acabar con esa horda, pero vamos. No voy buscándola como tal. A ver, al poquito. Quería dar un paseo para que vierais el rendimiento del juego con la última versión del parche. Va mejor, sí, es verdad que va mejor. No tiene tantos tirones, pero... Ah, todavía rasca, ¿eh? Por cierto. Aquí hay cositas para coger, ¿verdad? Quizás podría hacer una parada breve. A ver. Fuera. Bueno, a estas alturas del juego la verdad es que las recompensas nos dan un poco iguales. Esto es lo que me interesa conseguir. Garrafas para hacer los cócteles molotov de napal. ¿Vale? Porque sin estos cócteles, enfrentarnos a estas hordas que hay en esta parte del mapa, que, bueno, como os comenté en el capítulo anterior, creo que fue, son hordas que dan 4.000 de experiencia, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, son hordas mucho más grandes que las hordas normales. A ver. Aquí me detectas algo. Ahí no. Pero sí ahí fuera. Uy, hay muchos aquí, ¿eh? Congregados, ¿eh? Algo de munición tampoco me vendría mal, ¿eh? Voy a ver si por aquí hubiera algo de munición también. Es que enfrentarse a las hordas sin los cócteles molotov grandes... Es que prácticamente los pequeños quedan muy por debajo, ¿eh? Quedan muy por debajo. Tienes que utilizar muchísimos más para poder hacer algo a una horda. Eso es. ¿Qué tal? Aquí hay nada más. Venga, a la cuchillada. Pues he encontrado muy poquitos recursos aquí, aunque me marca y hay muchas cosas. Vamos a ver si es que está por la parte de atrás de esta casa. Pues que necesito sobre todo... Claro, es que de casi todo esto voy a toque. Lo que necesito son garrafas. Que es, curiosamente, de lo más complicado de conseguir, ¿eh? O de la más rara de ver, por así decirlo. Por cierto, mira, me viene genial que hay aquí una garrafa. No, mira, botiquín. Esto me lo llevo. Sí, claro que ayudará. Vamos a echar un poquito de gasoil. Uy, perdón. Digo de gasoil. De gasolina. Gasolina la moto. Bueno, ¿y estos? Genial. Ya se me ha complicado, ¿eh? A ver, parece que se van a matar entre ellos. Pues venga, mataos, ¿eh? A ver. Ya no podemos tener una parada. Sin que vengan frateros de estos. Te estoy viendo el gorro. Claro, te estoy viendo el gorro. A ver si por lo menos me dejáis algo interesante. Me sirve. Pues mira, botiquín, no está mal. A ver, qué más hay por aquí. Esterilizador, eso no me interesa. Un trapo. Puf, poca leche, ¿eh? Están muy secos estos bandidos, ¿eh? Están muy secos. Venga, coge la gasolina. Ya de paso le echo un poquito. Pues, ¿cómo va? 46, mira. A nivel. He notado, evidentemente, he notado que las últimas mejoras de la moto hace que, por ejemplo, la gasolina dure muchísimo más, ¿eh? Muchísimo más. Y tarde bastante más en dañarse la moto. Tiene un sistema de progresión muy bueno el juego, ¿eh? Esto no lo comenté en el capítulo final, que siempre sabéis que doy mi opinión. Pero está muy trabajado el sistema de progresión del juego. Y eso me gusta mucho. Venga, vamos a ver. Primero vamos a ver a Lisa. Corredores, joder. Déjalo, corredores. Toma. Yo creo que le he cazado saltando, ¿eh? Cuidado. Que conducir y disparar al mismo tiempo. Ahí viene otro. Vale. Bueno, pues aprovecho ya que estoy aquí abajo. No para coger la carne de estos bichos, sino para ver si hay algo interesante para coger. A ver. ¿Nada por ahí? ¿Tampoco? Pues nada. No hay nada. No pierdo más tiempo. Venga, al túnel. No hay nada. ¡Ahí va! ¡Qué piñazo, tío! No lo he visto, tío. Me he venido arriba ahí. Muy arriba. Bueno, fijaos. A pesar de que me he pegado un leñazo, la moto está ahí también, ¿eh? No lo he llevado el golpe, la verdad. Mira, aquí hay que no serlo. Lo voy a llevar en un momento, ya que... Tengo que hacer una pequeña parada. A ver si hay algo más interesante por aquí. Mira. Genial, explosivos. Que esto siempre ando muy seco también. Explosivos, pólvora, llamadlo como queréis. A ver. Mira. Por cierto, si me preguntáis cuántas horas he jugado a Days Gone, pues hecha cuentas. Este es el capítulo 43 de los extras, ¿vale? Pero claro, yo he jugado bastante fuera de cámara, ¿eh? He hecho muchos campamentos, he dedicado a farmear. Es posible que le haya dedicado 60 o 70 horas a Days Gone, ¿eh? Juego largo, ¿eh? Largo y muy, muy entretenido, ¿eh? Ahí digo, anda ahí este. De ese paso, tío. Venga, démosle un tubillo ahí. No estamos lejos ya. ¿Qué pasa? ¿Me siguen notas? A ver. No. Vale. Ahora sí tiene la moto un control acorde. Yo recuerdo que al principio del juego, el control de la moto se iba para todos lados, ¿eh? Control muy, muy inestable. Ahora es otra cosa. Es una delicia, diría yo. A ver por dónde voy. ¡Ey! ¿Qué me ha pasado? Eso es. No soy VIP en cargo de esto. Vamos a ver, ya que estamos más cerca. ¿Qué fue de Lisa? Tengo interés en saber qué fue de ella. Por aquí. A ver. Vale, ahí está el campamento. Por cierto, la manera sonora del juego me encanta, ¿eh? Tiene algunos temas... Tema principal, personalmente, es uno de los que más me gustan. Buenísimo. Tema principal, personalmente, es uno de los que más me gustan. ¡Ey! ¡Tenemos a una puta ripa aquí! ¡Da la vuelta! ¡No soy una reina! ¡Oye, oye, oye! ¡Para, para, para, para! La conozco. Aparta eso, yo me encargo. Vale. Encárgate tú. No es mi problema. ¿Esta moto es tuya? Es una puta mierda. Pero funciona. Bueno... No sé si ibas a quedarte, pero puedo hacer que Ricky le eche un ojo. He traído material... para comerciar. Vale. Entonces, seguramente debería presentarte a Joe Haslin. Es el que se encarga de eso. Está por aquí. No me quedaré. No en un puto campamento. Sea lo que quieras. ¿Sabes de qué estás aquí? Me gustaría presentarte... a alguien. Se llama Sara. Tenía una hermana que... Bueno, su hermana pequeña me recuerda a ti. Así que pensé que puede que te caiga bien. Yo tenía una hermana. Era mayor que yo. Y una toca pelotas. Me recuerda a mi hermano mayor... Busser. Otro toca pelotas. En realidad no es mi hermano. Pero... Éramos del mismo club de moteros. Y es el jefe de seguridad de por aquí, así que seguro que lo conoces. Te he dicho que no me quedo. Y te he escuchado. En serio, haz lo que quieras. ¿Y qué tipo de arma tenemos aquí? ¿Te aseguras siempre de viajar con munición de sobra? Sí, tengo suficiente. Voy bien. Ah. Yo siempre tenía problemas con eso. Bueno. Pues... Ya hemos visto lo que pasó con... Lo que fue de Lisa. Que todavía estaba viva. Y bueno. Ya nos ha ayudado a completar el 100% de las misiones suyas. Sí. Cuánto tiempo. Y además... Me viene muy bien. Porque lo que quiero yo comprar aquí es munición para rellenar. Por si nos damos caña con una horda ahora. Buena elección. En total tengo dinero de sobra. En los silenciadores. Me puede venir muy bien. Eso valdrá. Salud. Vale. Excelente. Y granadas. Sí. De fragmentación que me vienen muy bien para las hordas. Buena elección. Vale. Muy bien. Vamos a ver. Tenemos para hacer señuelos. No, pues nos faltan latas. Y los necesito para las hordas. Voy a echar un vistazo por aquí. Voy a visitar a los del campamento. A ver qué me dicen. Si hay alguno con el que se puede hablar. Bueno, aquí está Ricky. Super maja. Un personaje que a mí personalmente me cae muy bien, Ricky. Me alegro de verte, Erick. Eso es. Vamos a reparar. ¿Ustedes algún particular? Sí. Luego estamos. Ya está. Reparamos. Cuenta conmigo. Vale. Aquí estaré. Si me necesitas. Eso es. Estoy aquí para lo que quieras. Bueno. Vamos a ver a Obraya. ¿No os parece? A ver ese extraño final que dice todo el mundo que tiene el juego. Que te deja un poco. Con la boca abierta. Así que vamos para allá. Necesito conseguir latas. ¿Vale? Si puedo parar por el camino para conseguir alguna. No me vendrá nada mal. Vale. Me lleva hasta. Bueno. Me lleva hasta el. Veo. Hasta el cementerio. Aquí yo creo que sí podemos hacer mejor un viaje rápido. Hasta este punto. Venga. Bueno amigos. Viaje rápido hecho. Ya que estoy aquí voy a aprovechar para dar una vuelta. A coger cosillas. A ver. Molotov. ¿Cómo vamos? Mira. Puedo hacer otro de los grandes. Tres. Vale. Uno de los pequeños. Vale. De lo demás voy bastante bien. ¿No? Pongas de presumida. Tengo una. Me falta el objeto latas. ¿Vale? Que eso yo no sé si habrá por aquí. Vamos a echar un vistazo. A ver. Bueno. Ahí tenemos para echar gasolina a moto. En el momento. Ey. Me había parecido oír algo. No. Vale. Está todo tranquilo. A ver. Si por aquí encontrar alguna lata. Bueno. Eso es. Flores. Y la chazarra. Que eso me viene muy bien también. Aparta la camioneta de en medio y podré pasar por ahí. La camioneta ya está apartada. Deacon. Vale. A ver. He oído por ahí algún infectado. Pero vamos. Poca cosa tiene. Bueno. A ver. A ver. Te delumbra luz, ¿eh? Pues toma. Ya no te delumbra luz. Más que lo sé. Esto me viene muy bien. Para los cócteles. A ver. Me indica un montón de cosas aquí dentro. Vamos a entrar. A ver. Bueno. Tenemos. Mira. Botiquín. Me lo llevo. A ver. Casi todo voy lleno por lo que veo. Condenada a latas. Eso es ahora mismo lo que me interesa más conseguir. Vale. Eso es una lata de gasolina. Poca. Subamos. Vale. Está muy cerquita ahora ya. Muy bien. Por aquí abajo. Aquí será lo que tenga que decirnos o Brian. Qué misterio, ¿eh? Vale. Ya estamos muy cerca. Ahí. La estatua. Ahí es donde hemos quedado con él. Bueno, la verdad es que no esperaba volver a saber de ti. ¿Qué pasa ahora? Me creas o no, me alegro de volver a verte. Esa noche en Wizard Island no salió bien. ¿Qué puedo hacer por ti, O'Brien? Estoy aquí para avisarte. ¿Avisarme? ¿Avisarme de qué? ¿Te acuerdas? Te dije que los infectados evolucionan. Sí, ya. Un engendro es un engendro. ¿A mí qué me importa? La cepa del virus. Afecta a los sistemas nerviosos y linfáticos. Está acelerándose. A un ritmo exponencial. Este tiempo, mis superiores lo han sabido. Por eso, tenían tanto cuidado. Y lo hacían en secreto. Están viniendo. Lo siento. No puedes hacer nada para detenerlos. No hay nada que nadie pueda hacer. ¿Qué cojones? La Virgen del Cordero. El propio O'Brien es un engendro, tío. Me he quedado cuadro. No me lo esperaba, ¿eh? La madre mía. Esto es Radio Oregón Libre. Ah, no. Ahora no, tío. Cope, cope, cope. Cierra el espejo. Eso es. Uf. ¿Cómo me he quedado macho? No me lo esperaba, ¿eh? Jamás me lo esperaba que O'Brien... Era un engendro. Dice, están evolucionando. Uf. Madre mía. Bueno. A ver. Vamos a organizarnos porque nos quedan cinco hordas. Mira. Tenemos... Desde este campamento tenemos una muy cerca. Lo que pasa que a mí me gusta más acabar con las hordas de día porque se concentran más. Entonces. Vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí. No sé si me queda algún puesto de enero por ahí por hacer. Yo creo que no, ¿no? Vale. Por aquí tampoco. Vamos a hacer un viaje rápido hasta aquí. ¿Vale? Y vamos a atacar esta horda. La horda de Solomon Hill. Venga. Viaja rápido. Bueno, amigos. Pues ya hemos hecho el viaje rápido. Estamos aquí. Muy cerca de... Donde vamos a atacar la horda. Además se ha hecho de día. O sea que genial. Aunque llueve. Está nublado. Sigo pensando que lo de Brian me ha dejado bastante perplejo. La verdad es que no me lo esperaba, ¿eh? Están evolucionando. Son inteligentes los engendros. Bueno. Por un lado. Con esto yo creo que el propio Brian ha venido a decirnos que habrá más entregas de esta saga de Dragon. Lo cual para mí ya, ¿eh? De por sí es buenísima noticia. Bueno. Vamos a coger cositas. Ya que estamos aquí. Hay que prepararse. Vamos a atacar una de las hordas. Y estas son de las de 4.000. Que son grandecillas. ¿Vale? A ver si por aquí hubiera latas. Que necesito para los señuelos. Venga. Me dan de todo menos latas, macho. Que es precisamente lo que necesito. A ver. Ahí tenemos. A ver por aquí que sean bastantes cosas. Mira. El poliestireno me lo dan en todos lados. Pero lo que yo necesito son latas. Bueno. Pero también me están dando bastantes molotov de estos. La rafa para hacer de la palma. 5. Vale. Nada más para coger. A ver por ahí fuera. A ver. Ahí me lo entiendo. ¿Ves? Vamos a hierba. ¿Pistorta? Uy. Yo creo que no la había cogido hasta ahora. A ver. Latas. Necesito latas para los señuelos. Esto es gasolina. Me la voy a llevar también. Mira. Allí hay más pólvora. Que viene muy bien para los explosivos. Vamos a echarle a la moto. Es nada más interceder por aquí, ¿no? Venga. A ver. 34. Uf. Tío. Venga. Sí. Echa a ver. Los veje rápidos. Salen a la solida de una marea. Están a los dos. Bueno. Vamos a atacar a la horda de Solomon Hill. No tengo señuelos. Pero bueno. Los señuelos puedo prescindir de ellos. Tengo bastante munición. Voy a tope de hecho. Y tengo en la moto. Creo que tres recargas. O sea que. Ya más. Voy bastante bien de cócter muerto. Venga. Vamos a hacer. Esta misión de la horda. Horda de Solomon Hill. Ya se ha hecho por el día. A ver. ¿Dónde me mandas? Ah. Me manda que atravese el túnel. Vale. Pues ahí. En esa cueva seguramente se hayan escondido. Por el día. Las hordas. No suelen desplazarse. Suelen más bien. Permanecer juntas. En alguna cueva. En algún túnel escondidas. Por eso. Pienso que es mejor atacar a las hordas por el día. Porque las tienes. Más concentradas. Espacio. Encuentra la horda. En el de Solomon Hill. Espérenme. Espérenme. Que te embadas. Ahora la moto corre como el diablo. Vale. A ver. Aquí me está detectando algo. Eh. Me está vibrando el mundo. Buah. De ahí ni llego a darles. Pasan los dos. Venga. Una cueva o algo. ¿Dónde se pueden reunir? Pum. Una tormenta, eh. Para atacar a una horda. Bueno. Con la lluvia están más tontos, la verdad. Espacio. A ver. ¿Dónde me está llevando? Ah, vale. Que siga el sendero hasta allí. Vale. Pero por aquí hay otra horda cercana, eh. Bueno. Si no da tiempo en el capítulo de hacer dos hordas, hacemos dos. Aunque va a ser difícil. Vale. Sigamos la vida del tren. Yo creo que nos va a llevar hasta la cueva donde están allí todos. A ver. Hay que estar por aquí. Eh. Se oye en tiro, macho. Pues no me gusta ni un pelo que haya por aquí bandidos. Porque lo que me van a hacer es complicarme el tema de la horda. Seguro. A ver si por aquí hubiera alguna gata. Vale. Aquí no hay nada para coger. A ver. Los disparos que he oído. A ver. Según el mapa. Vale. La horda está a traspasar los vagones de tren. Vale. Claro es que a las hordas en sí hay que encontrarlas primero. Te ponen varios puntos donde se las suele ver. Pero tienes que hablar con ellos. Normalmente suelen habitar en cuevas. Vale. Pero como se mueven. De un lado para otro. Pues hay veces que no están en la cueva. Están a lo mejor cerca de un río. O simplemente caminando por el. Caminando por el bosque. Mira ahí está la cueva. Suelta la moto aquí. Dicón. A ver. A ver. Lo bueno es. Intentar atacar la horda. Desde un punto de bajo. De todas formas que les hago salir. Primero voy a verificar que estén ahí dentro. Vale. A ver. Parece que se oye algo. Vale. Están ahí. Correcto. Vale. Ahora la historia está. A traerles para que salgan. Y ahí darles caña. Vale. Mira. Tengo una bomba de proximidad. Que la puedo colocar aquí. Según salgan. Por si se me intentan echar encima. Bien. Cuidado. Cuidado que como se espabile la liamos. Vamos a ver si puedo subir. A la parte de arriba de aquí. De este risco. Pero veo que no. Que no puedo subir. Por aquí no puedo hacer nada. Vale. Está puesta la horda. Para que no puedas atacar la de arriba. Porque por allí veo que tampoco. Esto se queda darle caña. Así. Bueno. Pues me voy a esconder. Vale. Me voy a esconder. A ver si tengo un señuelo. No tengo señuelo. Ni. No. De ningún tipo. Entonces lo que tengo que hacer es. Hacer algo. Un ruido. Para traerle fuera. Bueno. Voy a tirar una bomba de tubo. Vale. Para hacer ruido. Y que salga. Eso es. Preparamos ya. Los molotov. Vale. Genial. Me he llevado por delante. La bomba de proximidad. ¿Y no ha salido? Ah. Sí. Sí sale. No. Vale. Ahora. Que ya los tengo más o menos a todos así. Otra ahí. Otra ahí. Venga. El resto activos. Uf. Raciadamente los he eliminado todos. ¿Eh? La concentración mejorada se nota. Venga. Venid para acá chavales. Tengo que hacer que se junten. Que se apiñen. ¿Vale? Aquí. Bueno. Si hay aquí bandidos. Pues chavales. Os traigo un regalo. Venga. Venga. Llegaos con la horda. Chavales. Eso. A ver. ¿Están atacándoles a los bandidos? Sí. Genial. Venga. Venga. Pegaos. Pegaos. Pegaos entre todos. Y yo mientras tanto, con el trancotillador, me dedico a acabar con ellos. Toma. Ese ni me ha visto. Porque está medio ciego. Toma. Vale. Genial. Vale. Cambiamos a la metralladora. Hay algo para coger aquí. Eh. Cuidado. Hay más bandidos ahí arriba. Pues mira. No es mala idea traérmelos para acá. A la horda. Y que se lian a tiros con los bandidos de aquí. Con los que queden, claro. Pues yo creo que queda uno nada más, ¿no? A ver. Bueno, mira. Voy a acabar con él. Este bandido. Y me lo quito de en medio. Ahora. Perfecto. Vale. Claro. Ahora el problema es que la horda se ha quedado de peligro por ahí. El resto de lo que queda de la horda. Y por aquí no hay latas, ¿no? Que necesito latas. Y no. Hay otro bandido aquí. A ver. Hay más de un bandido. Uno fuera. Bueno. A ver si me dan latas, macho. Que necesito, tío. Llego el tiempo sin latas. Y los necesito para los señuelos. Bueno, todos. Mira, trapo. Pero latas no me dan los condenados, ¿eh? A ver. ¿Qué hay por aquí? Mira, aquí hay... No, 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 no. No cambies de arma. Eso. A ver. C, puñeta, la gasolina. Eso. Trapo. Y coge la chica algo. Vale. Vale. Ahí parece que no hay nada. Vale. Pues nada. Nuestro gozo en un pozo. No hay latas. Vamos a por la horda. Lo que quede de ella. A ver. La verdad es que quedan muy poquitos ya, ¿eh? Bueno, yo creo que a tiros ya puedo acabar con ellos. Es que los han concentrado mucho ahí. Y con los cortes de molotov. Ahí salen los chavales. Fuera. Hora de su amor. En fin. Vale. 90% en matahordas. Tenemos ya. A ver. Ha ido por aquí, pero... Vale. Vale. No hay enemigos, ¿no? Voy a investigar porque hay veces que en las cuevas de las hordas suele haber inyectores de enero o alguna historia. A ver. Aunque yo creo que voy ya a tope de los inyectores de enero, ¿eh? Bueno, pues esto está hecho, chavales. Nos da tiempo en el capítulo a hacer otra horda, ¿me parece? Vamos primero a la moto. Las orejas ni me molesto ya en recogerlas porque el dinero me sobra, sinceramente. Venga. Vamos a ver. Desde este punto, mira, aquí me marca que hay cerca otra horda. Vale. A ver. Mira. Vamos a ir a por esta, que está un poco más lejos que esa, pero seguramente estén ahora mismo ahí metidos. En la horda del ferrocarril de Cascade Lakes. Vale. No está lejos, ¿no? No. Venga. Pues vamos para allá. O sea, me dice que por aquí. A ver, a ver, a ver. Venga, un saltito o lejos. Un caballito. Sí, sí. Venga, sigamos el salto de ahí. Nos va a llevar directo. Eh. Cuidado, que me voy, que me voy. Por aquí. Vale, se supone que estamos cerca. Vale. Esta vez lo vamos a hacer diferente, porque creo que estoy sobre la cueva de la horda. Vamos a parar un momentito. A ver. Un mapa. Pues sí, efectivamente. Creo que estoy sobre la cueva de la horda. De hecho, van a estar ahí abajo, seguro. A ver. Estos están metidos ahí abajo, seguro. Míralos, estoy oyendo. Míralos, efectivamente, están ahí. Vale. La entrada de la cueva. A ver. Es que no veo muy bien dónde está la entrada de la cueva. Voy a bajar sigilosamente, para que no me descubran. Vale. A ver, cómo voy de... Mira, por el muerto de la pan. Tres. Gran, no tengo, ¿no? Bombas de tubo. Eso, eso. Sí sé que estáis ahí. Muy bien. Yo me quemo. Pues me lo llevo por ver. Qué mal lo he hecho, tío. Claro, es que estaba muy a borde de la cueva, ¿eh? Y ahora se me va a complicar esto, pero... A ver, es que no se puede ver, ¿eh? Perfecto. Ahí os habéis puesto en muy buen sitio. Vamos a ver otro. Lo agarramos. A ver si se va a poder hacer por encima de algún sitio. Mira, el puente, genial. El puente está de utilidad. Uy, si me... No tengo munición, macho. Qué fallo. No he recargado, tío. Cuidado con esto, que no tengo munición. Se me puede complicar. Vale. Quieto. A ver, un poquito. Ahora para acá. A ti te hago regate por aquí. A ti por aquí. Sí, señor. Cino regate. No sé si puedo atravesar el agua. Venga, vamos a probar. Vamos a ver si puedo coger munición rápidamente. Vale, yo creo que no se deja atrás de sobre, ¿no? Vamos a ver si me parece. Corre, coge munición. Vale, perfecto. Ya tenemos munición. Quieto. Venga, salcados. Están muy desalicados, ¿eh? Tengo que juntar de alguna manera. Vengan para acá. Ya se de misilabierta. Aquí. ¿Van a subir? Por ahí, sí o sí. Ahí lo están con todos juntos. Perfecto. Claro, ellos tienen que trepar. Porque por ahí no pueden trepar. Fuera. Perfecto. Madre mía, ese se ha quedado ahí y parece que le ha dado un hitus al colega. Vale. A ver, la cueva estaba justo debajo, ¿no? Voy a revisar, como siempre, por si hay algo interesante. A ver, la cueva, ¿dónde estaba? Estaba ahí abajo. Vale. A ver, ¿dónde estaba? No, me la he pasado. La cueva era ahí, en ese punto. Eso es. Este 20 metros me la he pasado, ¿eh? Ahí, vale. Nos hemos cansado, pero ahora recojo la moto y demás. Pues con esto creo que me quedan nada más que una, dos, tres hordas. En un capítulo más finalizamos todo. Luego lo que quedaría serían coger algunos coleccionables y prácticamente yo creo que lo tendría todo el juego. A ver. Efectivamente, una baliza de enero, mira. Una baliza de enero. Lo que pasa es que esta baliza ya la he cogido yo. Ya estuve en esta cueva. Vale. Pues yo creo que sí, que las abrías las tengo al máximo. Por eso no me deja coger más. Bueno, amigos, pues nada. Vamos a la moto. Vamos a ir a algún sitio a recuperar, a farmear, pues objetos para hacer el cóctel en monotov y demás. Y seguimos el próximo día. Yo creo que con un capítulo más terminamos ya las hordas que hay. Lo dejamos aquí. Como siempre digo, amigos, gracias por pasarlos. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Un saludo, ya sabéis. Un capítulo como mucho más de hordas. Y ya finalizamos completamente. Days Gone. Cuidado mucho. Un saludo, ya sabéis.